¡Wow! Pues continuemos con más dibujos de la hoja, o sea, después de haber hecho a Lisa, continuo con Lola, así, la siguiente de la familia, vamos de pequeño a grande, ya hicimos al gran Lincoln, vamos a hacer ahora entonces a Lola, no hay ningún problema que lo hagamos así, por la misma razón de que, pues tenemos Flash y aparte se ve nítida la imagen, ya saben, hoja de reuso, de lo que ustedes vayan encontrando en casita y automáticamente lo van a usar para que no gastemos en nada, ¿va? Ok, continuamos entonces, primero voy a hacer los ojos, no, primero la nariz, para que tenga la referencia, vamos a ver, ¡No, no hay nada! vamos muy bien vamos a hacer la circunferencia ahora vamos a ver si me sale la circunferencia de lo que sería el cabello no, el rostro, porque si no nos daría la referencia total a ver ok es una cara ovalada larga es la hermana más rica se puede decir la que tiene más dinero exactamente muy bien anda, muy bien vamos en un muy buen camino ok escuchan una rola y miren esto o así o así no 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 lo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Wow!